Buenos días, hoy nos encontramos aquí en el almacén de Bogotázau Marini. Agradecida primeramente con Dios, agradecida con nuestro presidente Nicolás Maduro, que estamos aquí en perfecta unión cívico-militar. Gracias también a la autora Magali Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud, que estamos aquí iniciando la primera fase de entrega de materiales para los 25 consultores priorizados de nuestro estado marino. Aquí estamos también con el equipo político, el Partido Socialista Unida Venezuelo, también el Poder Popular y, por supuesto, el representante de la Sol y 32 marinas, la mejor sol de Venezuela. Seguimos aquí dando respuestas, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, darle respuestas a la votación para fortalecer esas brigadas comunitarias-militares de salud, para fortalecer esos consultorios a los cuales se está atendiendo en unión con esas brigadas. Entonces, bueno, aquí estamos con estos materiales, dandole una respuesta al pueblo para seguir fortaleciendo el sistema público nacional de salud. Gracias. Gracias. Gracias.